¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en otra entrega de nuestro resumen de las noticias del mundo. Soy Alejandro Ramírez y en este programa repasaremos la información más destacada de la semana, iniciando con un bloque referente a las noticias suramericanas. Esto es Noticia Mundo. Noticia Mundo. Es una demostración del apoyo con el que goza el actual presidente Lenín Moreno por parte de los ecuatorianos. Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. Sé que en los próximos 30 días la Asamblea Nacional pondrá en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales necesarias. Veamos los resultados del referéndum. A la pregunta sobre la inhabilitación para participar en política a los condenados por corrupción, el sí obtuvo un 73% contra un 26% del no. En la número 2, el sí tuvo un 64% de apoyo, dejando nula la posibilidad de que el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa se volviera a postular como candidato presidencial. En cuanto a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el sí alcanzó un 63%. El sí también triunfó en la pregunta sobre la prescripción de los delitos sexuales en contra de menores con un 73% de los votos. La restricción de la minería obtuvo un 68% de aprobación contra un 31% que votó por el no. Al obtener un 63% del sí, la ley de plusvalía será derogada. Y la última pregunta del referéndum sobre la ampliación de la reserva Yasuni también reflejó que el sí se impuso sobre el no con un 67% de los votos. Tras los resultados, el presidente Moreno se mostró ansioso por poner en marcha todas estas reformas que fueron aprobadas por los ecuatorianos. El referéndum contó con una elevadísima participación ciudadana de un 82%. Por otro lado, el mandatario ecuatoriano además agradeció a los ciudadanos tanto del sí como del no por participar y hacer valer la democracia con la que goza el país suramericano. En Colombia, el Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado entre el 10 y el 13 de febrero. La amenaza fue la respuesta de la guerrilla ante la negativa del gobierno colombiano de continuar con las negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo en Quito. Además, justifican el paro por la supuesta continuidad del terrorismo de Estado y el incremento de la persecución social. Un paro armado es una acción armada generalizada que se aplica en una zona designada y viene acompañada de prohibiciones a la población para desplazarse, afectando tanto a militares como a civiles. El grupo guerrillero precisó que el paro se extiende a carreteras, ríos, mar y rutas aéreas. La suspensión del diálogo de paz se dio después de que el grupo armado llevara a cabo un atentado que dejó ocho fallecidos y 40 heridos. Pero la amenaza del Ejército de Liberación Nacional no es el único problema que enfrenta el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien ante el ingreso masivo de venezolanos anunció un plan de acciones para enfrentar la inmigración descontrolada. Colombia ahora solo permitirá el ingreso a venezolanos con pasaporte, que además deberán tramitar una tarjeta migratoria. Según Santos, las medidas buscan controlar irregularidades y acciones delictivas ante la facilidad que permitía el paso por la frontera solo con la cédula de identidad. Va a haber un refuerzo importante, muy importante, de lo que se denomina el control militar de la frontera. Se van a desplegar 2.120 nuevos efectivos, nuevas unidades, nuevos soldados y policías para el control de la frontera. Como principal objetivo, mejorar el control sobre las trochas que son utilizadas para todo el comercio ilegal y para el tráfico ilegal de personas. Se ha decidido fortalecer todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, porque el crimen organizado ha querido fortalecerse aprovechando esta situación de las fronteras y aprovechando estos problemas. Pero así como vamos a ser más severos en los controles y en materia de seguridad, también somos y debemos ser solidarios con los migrantes. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó finalmente la fecha para la realización de elecciones presidenciales. Pero la oposición aún no define si participará en estos comicios sin garantía de igualdad de condiciones y transparencia. Hacemos una pausa y volvemos con esta información. La expectativa por la definición de una fecha para realizar elecciones presidenciales en Venezuela terminó esta semana. Los comicios se llevarán a cabo en el mes de abril, pero este no fue el único anuncio importante respecto a la situación venezolana. El otro provino de la Corte de Justicia Internacional. Continuamos. La Fiscalía de la Corte Internacional de Justicia abrió un examen preliminar sobre Venezuela debido a las múltiples denuncias sobre la fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad y graves abusos contra los cientos de detenidos. El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este estado aparte al menos desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Este examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril del 2017. La fiscal además recalcó que en una investigación preliminar se examina la información disponible para determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación. En septiembre del año pasado, la sala de plenos de la Organización de Estados Americanos escuchó a organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. La sesión fue presidida por el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. El anuncio del inicio de esta investigación compartió titulares con el anuncio hecho en Venezuela por Tibisay Lucena, quien dio a conocer la fecha de las elecciones presidenciales. Hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. En relación a las postulaciones, tenemos la inscripción por internet del 24 al 26 de febrero. La presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero. La expectativa por este anuncio se mantuvo por varios días. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha de los comicios para el 22 de abril. Hasta ahora, la oposición no ha decidido si participará o no en estas elecciones debido a dudas respecto a la legitimidad que tendrían las mismas. Sin embargo, la situación política venezolana continúa muy complicada. Luego de que en República Dominicana, delegaciones del gobierno y la oposición que se encontraban negociando un acuerdo en el que se incluía tener elecciones libres, transparentes y con observación internacional, suspendieron el diálogo indefinidamente por falta de acuerdos. El presidente de la isla, Danilo Medina, fue quien hizo el anuncio. Se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Parece que el panorama político en Venezuela continuará siendo una situación bastante complicada. A diferencia de Estados Unidos, donde gobierno y oposición sí lograron un acuerdo para aprobar el presupuesto, lo que evitó un nuevo cierre temporal de gobierno debido a falta de fondos. Hacemos una pausa y volvemos con la información destacada de la política estadounidense. Una negociación en el Congreso estadounidense que dejó por fuera el asunto migratorio logró un acuerdo que finalmente fue avalado por el presidente Trump para financiar al gobierno durante los próximos dos años. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el presupuesto nacional aprobado en el Congreso que llegó a un acuerdo al respecto dejando de lado el tema migratorio. La ley presupuestaria financiará al gobierno por los próximos dos años. Luego de meses de negociación, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que esa Cámara llegó a un acuerdo bipartidista para financiar el gobierno durante los próximos dos años. El acuerdo que alcanzamos asegurará que, por primera vez en dos años, nuestras fuerzas militares tengan más de los recursos que ellos necesitan para garantizar la seguridad de Estados Unidos. El acuerdo proveería millones de dólares en ayuda para desastres naturales, extendería por cuatro años el seguro médico para niños, entre otros. El convenio se dio luego de que demócratas acordaron que dejarían de lado el tema migratorio. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, anticipa que será tratado la próxima semana. Hemos trabajado muy bien junto a los republicanos por el bien de los estadounidenses. Tenemos serios desacuerdos, pero en lugar de irnos a nuestras esquinas opuestas, logramos concretar un acuerdo que es muy positivo para los estadounidenses. Cristina Caycedo Smith, Voz de América, Washington. El mandatario estadounidense también autorizó esta semana la publicación de un controversial memorando que, según los republicanos, evidencia la parcialidad de la investigación. Además, varios medios estadounidenses especulan que el director del FBI podría renunciar a su cargo. El cuestionado documento señala que los legisladores republicanos de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes están inquietos por la legitimidad y legalidad de ciertas interacciones del Departamento de Justicia y el FBI con el Tribunal de Vigilancia Exterior, además de calificar como preocupante el supuesto quiebre del proceso legal establecido para proteger a los estadounidenses. Este es uno de los principales argumentos sobre el cual el presidente Trump no solo ordenó la publicación del memorando, sino que acusó horas antes al FBI y al Departamento de Justicia de haber politizado la investigación que dirige Robert Mueller. Creo que es una desgracia lo que está ocurriendo en nuestro país, y cuando ves eso y muchas otras cosas, muchas personas deberían sentirse avergonzadas de sí mismas, y mucho peor que eso. Así que lo remití al Congreso, ellos harán lo que tengan que hacer, sea lo que sea, está bien, fue desclasificado y veremos qué pasa. En un comunicado, el FBI había expresado tener grandes preocupaciones sobre sustanciales las omisiones que contiene el memorando publicado, agregando que esos cambios impactan fundamentalmente la precisión del documento, la posición que respaldan los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara. El punto era desclasificar información selectiva para apoyar la narrativa favorable al presidente. El presidente está buscando una razón para despedir a Bob Mueller. Lo que los republicanos niegan. Si las libertades civiles de los estadounidenses fueron abusadas, entonces eso necesita salir a la luz para que no vuelva a ocurrir. Para la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, la publicación del memorando no solo pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Su publicación solo tiene sentido si entiendes que es una fachada. En medio de la revelación, algunos medios estadounidenses no descartan que el director del FBI renuncie a su cargo. Belen Mora, Voz de América, Washington. El índice bursátil Dow Jones es el principal indicador del mercado. Refleja el comportamiento del precio de las acciones bursátiles de las 30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos. Este lunes, este indicador sufrió la mayor caída en puntos de su historia. Pero pese a esta situación, la Casa Blanca señaló que los mercados fluctúan a corto plazo, afirmando que los pilares de la economía estadounidense son extremadamente robustos. Los expertos aseguran que esta es una corrección que se esperaba. El desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York generó alarma dentro de los estadounidenses e inversionistas en el ámbito global. Altan Ergun, jefe de inversiones de SM, explicó a la Voz de América las razones del repentino desplome. Una de las razones es en realidad el fuerte crecimiento que registramos y la inflación que se proyecta. Está sacando su cabeza de la oscuridad algo que no tuvimos en los últimos años. Los mercados de bonos registran una corrección. El rendimiento del tesoro está aumentando, por ello tuvimos esta pequeña corrección. El fenómeno también generó caída en las bolsas de valores de América Latina, entre ellas las de Argentina, Sao Paulo y Lima. Sam Stovall, estratega de inversiones de CFRA, sostiene que la economía se mantiene fuerte en los Estados Unidos, pero cuestiona un posible cambio en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Habíamos estado fuqueteando con un nivel de 2,7%, ahora las tasas están por encima del 2,8%. Entonces, la verdadera preocupación es que eran las tasas más altas para el mercado de valores en general. Así, la expectativa crece mientras espera el próximo anuncio sobre las tasas de interés bajo el nuevo liderazgo de la Reserva Federal. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y así concluimos Es Noticia Mundo. Estos fueron los titulares más destacados de la semana. Gracias por viajar, por la información global con nosotros. Soy Alejandro Ramírez. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.